muy buenas chicos como siempre un placer tenerlos por aquí aquí tenemos a el hobby siempre y hoy vamos a hablar un poquito de malformaciones motivado como siempre por mi grupo de amigos de la selección que son los que los que insisten que suba vídeos de la cara que que bueno que no da tanto corte que todos podemos aprender que todos podemos aportar y nada hoy bajo mi experiencia en el tema de malformaciones pues os relato un poco como yo hago las cosas que no es que sea el santo grial y lo definitivo pero bueno creo que toda aportación ayuda y nada sin más os dejo con el vídeo un abrazo chicos muy buenas chicos hoy vamos a hablar de malformaciones veremos un poquito con los tipos de malformaciones y cómo evitarlos estos son alevines de 22 23 días cedidos por un amigo que bueno debido a que tienen alguna malformación en la letra dorsal él lo descarta no los quiere incluir en su acuario y yo los voy a engordar un poquito y voy a dar la oportunidad a gente que se quiere iniciar en el mundo de los discos que quiera aprender a hacer un engorde le voy a dar la posibilidad con estos pequeñajos a que se inicie en este mundillo vamos a ver un poco el tema de malformaciones hay que saber diferenciar entre dos tipos las genéticas y las no genéticas las genéticas son las que están heredadas por los padres que vienen del adn y las no genéticas vienen por factores externos que casi siempre viene ligado a una mala calidad del agua que con ello proliferan bacterias proliferan patógenos y bueno y evitan el desarrollo con normalidad de nuestras peces ahí desde que encontramos los discos con forma del ojo que es irregular que no llega a ser redondeada y esto es debido a que tras una infección del sistema inmunológico no ha sido capaz de regenerar el tejido a su estado natural también hay otras veces que los ojos se les quedan como opacos recubiertos por una telilla blanca y esto se puede dar por cataratas por infección bacteriana algún golpe incluso con la decoración del acuario o simplemente por un cambio de ph brusco en el cual en este caso el pez en un par de días recuperará otra vez su normalidad para evitar que nos pase el tema de los ojos opacos por cambio de ph lo que yo hago es hacer una aclimatación por goteo de una hora y así evitamos ese contraste y hacemos una aclimatación correcta las aletas dorsales que como es el caso de la mayoría de estos alevines pues a veces muestran malformaciones y es debido a ataques bacterianos que dejan el sistema inmunológico del pez débil evitando que se desarrolle completamente o también puede ser por falta de minerales y calcio en el agua de nuestro acuario que esto se soluciona simplemente cambiando agua habitualmente vale al darle al acuario unos cambios de agua correctos podemos conseguir que el agua esté en óptimas condiciones y no se desarrollen o proliferen estos parásitos en mi experiencia todas las malformaciones que se dan son a temprana edad quiero aplicar un poco lo que intento hacer para evitar este tipo de problemas lo primero que haríamos sería una urna de cría con filtración sobredimensionada en mi caso para una urna de 90 litros yo tengo el jbl 902 queda como un caudal de 900 litros hora y desinfectaremos la urna al cien por cien este es mi filtro jbl 902 cristal prof y green line y una urna que ahora mismo no está llena del no está llena del todo es una urna blau de 90 que la tengo con con 60 litros para que ahora que están recién llegados estos pequeñajos que encuentren la comida que no se desgasten mucho por el esfuerzo de nadar y bueno tampoco mucho más que añadir lo siguiente que haremos meter una pareja de discos si podemos tener la confirmada mejor y esta pareja tiene que estar en óptimas condiciones tienen que estar desparasitadas interior exteriormente y de agallas para evitar que le peguen a nuestros pequeñajos cuando nazcan pues todos esos parásitos el siguiente pase en cuanto tengamos la apuesta y el macho ha fecundado yo lo que hago es añadir sal gruesa sin llegar en relación de una cucharada sopera que subirá tds a 150 cuando a mí me salen en torno a los 70 de la llave evitando pues que las bacterias proliferen aunque no las mata ya que la sal gruesa no provoca que los huevos se endurezcan y no explosiones y el que provoca eso es el cáncer lo cual con la sal no hay ningún problema el siguiente paso sería que a las dos semanitas cuando nuestros peces tienen 15 días se pueden desparasitar exteriormente yo no estoy mucho por la labor de hacerlo cuando los peces están sanos si vemos que hay un pez pues que nada algo raro se le ve algún síntoma etcétera así que podríamos desparasitar a quien utiliza pergamma nato hay quien utiliza trichosal o hay quien utiliza bacto pura y en mi caso si no veo nada raro no desparasito el siguiente paso que yo sí que uso siempre sí o sí me gusta meterle el vilosil sensitive cuando tienen un mes porque porque el vilosil sensitive lo deja libre de parásitos de agallas y interiormente también también de parasita que actúa en las agallas contra dactilo giros y giro dactilo intestinalmente contra crema todos y gestores la alimentación chicos de una semana 15 días para los alevines nauple de artemia eclosionado y a partir de ahí papilla y alimento alimento seco en polvo o bien el gránulo que tengo yo de cera que se lo se lo machaco con los deditos y se lo hago bastante fino que aquí en el acuario se pueden ver las motitas o bien la papilla que ellos poco a poco la irán comiendo y se irán adaptando a ella hasta que cada vez la coman mejor la alimentación con respecto a los padres y con respecto a los alevines ya no en este estado sino siempre evitar sobre alimentar evitar que queden residuos de comida y los cambios de agua intentar que sean prácticamente a última hora de del día para para que los peces cuando están están en estado de relajación por la noche pues ya estén con el agua limpia ya que no no los vamos a alimentar los cambios de agua 25% diarios y lo más importante de todo es que vayan a la temperatura del acuario y al mismo ph para que no sufran cambios no tengan irritaciones de agallas etcétera y nada con esto chicos me despido espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos pronto en otros vídeos un abrazo enorme y pasar muy buen día chicos